3. Tras la confirmación de su registro en 19 estados del país, Nueva Alianza adelantó que antes del 31 de enero del próximo año notificará al INE su intención de conformarse como partido nacional y que desde el primer minuto del 1 de febrero comenzarán los trabajos de sus representantes en los estados para la realización de las asambleas, antes del 31 de enero de 2019 notificaremos al INE la intención de conformarse como partido nacional y que desde el primer minuto del 1 de febrero comenzarán los trabajos de sus representantes en los estados para la realización de las asambleas que exige el Instituto Nacional Electoral INE, señaló el expresidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón. Luego de que el Consejo general del INE diera a conocer los lineamientos para el registro de nuevos partidos políticos, el representante Castro informó que, tan solo en las entidades en las que Nueva Alianza es partido estatal, superan la cantidad de militantes indicada por la autoridad electoral, estimada en más de 233.000 personas, el 0,23% del padrón electoral vigente. En entrevista, Luis Castro comentó que no les preocupa comprobar un monto mínimo de simpatizantes, ni volver a afiliar a su militancia, de forma individual y voluntaria como lo han hecho en otras ocasiones, dentro de los plazos y dinámicas establecidos por el INE, toda vez que cuentan con el respaldo de millón y medio de electores que en los comicios del 1 de julio pasado dieron un voto de confianza al proyecto liberal que abanderan, expuso. Gracias por ver el video.